Música Música y y y y y ya me lo distorsioné Seguro que está terminado Y al final, porque no puedo ver Ya no llegué a un momento Y que en la tierra pasea No sé si quieres no Que no hay un corazón Que no hay un corazón Y la luz de la noche Esa vida que me hacía Y cuando intentes Me lo distorsioné Seguro que está terminado Y si ya no hay un corazón Y si no hay un corazón y 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